Tenemos sorpresa para vos, tenemos sorpresa para Angélica. ¿En serio? Mentira, amiga, pero siempre es bueno decirlo. Mentira, mentira, escúchenme. ¿Qué? La sorpresa es lo que dice. Pero es que sí tengo una sorpresa, lo siento. A ver. Sí. Bueno, Angélica, tengo que contarte algo. Escucha esto. Tenés un fan. Pero te voy a contar la historia chiquitita. Este fan te vio hace como unos 15 años atrás, cuando vivías por la Melchor Pinto. Sí, es verdad. Y me dijo que te vio caminando y que tenías tus ojitos tristes. Y me dijo que él te vio en un momento de tristeza. Y él dijo, ¿por qué esta chica tan linda que admiro en la televisión está así? Y desde entonces, ese fan te escribió un poema. ¡Ay, Dios mío! Y ese fan es mi papá. ¡Ay, no fue bien! Así que papá te escribió un poema porque él dice que en tus ojos, cuando te ve en televisión, hace una lectura de tu corazón. Espera, espera, espera. ¿Qué? Vamos a darle un... Marco. Una musiquita para poesía. Vamos a darle un... Primero la dedicatoria dice, con todo cariño y afecto para mi amiga Angélica Mérida. Y perdone que exprese un sentimiento de reconocimiento, porque valoro sus virtudes que adornan a su persona. Que Dios la bendiga por siempre, Ingeniero Ignacio Angus Ruiz. ¡Ay, Dios mío, Don Charro! Don Charrito, Don Charrito. Así que te voy a leer solo un pedacito de la poesía que él te escribió y que pronto le pondrá música. ¡Epa! ¡Canta también! Canta también. Don Charro. Dice, así fue su vida. Late mi corazón solo al mirarte. Tus ojos tan llenos de amor y de ternura. Tu mirada y tus gestos son dulzura. Que comparte fuera poco con el agua que es tan pura. Nadie comprende tu manera de ser, porque tu amor es tan grande como el amanecer. Sos una sutil abecilla al galantear, con tus amigos tan tierna y suave al tratar. Cuando haya terminado esta historieta de la triste comedia de una vida, llorarán desolados y sin consuelo con la esperanza de quien ya nada espera. Ya no te llamarán la frágil mujer de su sueño, ni la abecilla escapada de su nido. Solo serás la dulce mujer encantadora, bendecida por Dios y no por el hombre. ¡Ay, Dios mío! Y esto continúa, pero te lo voy a entregar para que lo puedas guardar. Nadie más, lo voy a leer solo yo. Oye, don Charro, había tenido su talentito escondido. Tiene que marcarlo. Por supuesto, no sabes lo halagada que me siento, de verdad. Y qué lindas palabras, de verdad. Es que hay gente que lo vio desde cuando estaba realmente jovecita. Ahora entiendo todo. ¿Qué? Y como él no utiliza computadora porque no la maneja, él ha pedido que por favor se lo escriba. Ya lo ha corregido 10 veces hasta que bueno, se lo manda con mucho. Sí, está escrito en computadora el poema y la dedicatoria de puño y letra. Mira, de verdad, me siento realmente halagada. Gracias a tu papá, a tu mamá y a toda tu familia, Anabel, que son tan queridos. Es la admiración para vos. Ahora, lo que yo le voy a decir a don Charro para su tranquilidad, cuando la vio caminando, no es que estaba triste. Le había tirado un desvelo. ¡50, Luis! ¡Mentira! ¡Mentira, señoras y señores!